Por esta esquina Y ella me dijo para que si te amo tanto Solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos al llegar a los portales Y en ese instante se escucharon tres balazos Sus familiares la mataron en mis brazos Porque curaron nuestro amor desbaratar Como de rayo contesté con mi pistola Matando a cuatro y al cuñado de mi novia Cuando llegaron policías de la montada Y echando bala me pudieron desarmar Cuando a la buena presenté declaraciones Me preguntaron cuantas armas yo forzaba Les contesté que nada más reglamentaria Dos cinturones con dieciocho cargadores Me preguntaron cuáles son sus credenciales Ocupaciones y mi nombre verdadero Llevo por nombre y apellido Juan Guerrero Soy delegado de la unión de aserraderos Comisionado de la agraria campesina Llevo expropiadas cuatro haciendas gachupinas Me preguntaron cuantas veces he matado Y yo les dije cuantas veces me han buscado Me dieron libre por legítima defensa Y a mi pistola la respetan por influencia Y este corrido de un amor tan verdadero Es de un amigo que se llama Juan Guerrero